Podemos hacer este divertido aerodeslizador utilizando un CD viejo en vez de tirarlo. Vamos a necesitar una pluma osada, un globo, pegamento y un disco de goma. Primero removemos la punta, el cartucho vacío de la tinta y la tapa de atrás de la pluma. Con una aguja larga hacemos un hoyo en la tapa de la pluma. Aquí podemos ver la parte delantera y la parte de atrás. Metemos esta tapa en el disco de goma, ajustándola para que quede al ras, como se puede ver aquí. Tomamos el CD, le ponemos pegamento en la parte central alrededor del orificio. Dejemos secar un poco el pegamento y pongamos el disco de goma justo en el centro. Así se verá la parte de atrás de nuestro aerodeslizador. Ahora tomemos la pluma y pongámosle un globo en la parte de atrás fijándolo con una liga de hula. Metemos la pluma en su tapa, que a su vez está fijada al CD. Inflamos el globo y metemos el bolígrafo en su tapa. Ahora coloquemos el CD sobre una superficie lisa. El aire se escapará por el hoyo de la tapa y el CD se deslizará suavemente, sostenido por la capa de aire creada debajo de él. Este es el principio del aerodeslizador. Una vez el globo se desinfla, el aerodeslizador deja de funcionar. Inflemos de nuevo el globo y pongamos nuestro aerodeslizador sobre un piso liso. Al empujarlo tan solo un poco, el aerodeslizador se moverá suavemente de una parte de la habitación a la otra. Este es un divertido juguete y también un interesante experimento. Gracias. 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 Gracias.